Música Aprende a elaborar un jabón hidratante con leche, avena y miel. Música Necesitarás miel, un molde de silicona, aceite esencial de lavanda o el que tengas, leche en polvo de cabra de vaca, copos de avena y jabón base de glicerina blanco. Música Pon el jabón a baño de maría hasta que se derrita por completo. Música Cuando comience a hervir el agua, las burbujas volverán la jarrita. Puedes levantarlo un poco utilizando un lápiz u objeto plástico como este broche. Música Apenas se derrita el jabón, retíralo del baño de maría. Música Agrega la leche en polvo y mezcla hasta que se disuelva. Música Asegúrate de que no queden grumos antes de agregar la avena. Música Agrega una cucharadita de miel y mézclalo hasta que se disuelva, pero no lo batas porque si no se formará espuma. Música Es el momento de perfumar el jabón. Música Puedes agregar entre 20 y 50 gotas de aceite esencial de lavanda o el aceite que prefieras. Música Música Vierte el jabón en el molde hasta llenarlo. Música Inmediatamente después de verter el jabón, rocíalo con alcohol para poder eliminar la espuma que quedó sobre la superficie. Música Una vez sólido, desmóldalo con mucho cuidado. Y voilà, ya tienes tu jabón. Pero no olvides que has de envolverlo con papel film si no quieres que haga humedad. Música Música